hola soy yo de virus debido a que varios amigos y fans del canal me han pedido elaborar un vídeo de cómo utilizar el arco con los ataques cuerpo a cuerpo bueno prácticamente es mi estilo así que elabore este pequeño tutorial para aquellos que me lo han solicitado espero les encante el vídeo saludos y de esta manera iniciamos el pequeño vídeo tutorial de cómo utilizar el arco con ataques cuerpo a cuerpo señores necesitarán práctica y agilidad para esto y cuando necesitan práctica y agilidad es que la necesitarán demasiado bueno para empezar es que cada que le tiren un flechazo al enemigo si tienen un objeto donde ocultarse es recomendable ocultarse para que el enemigo le sigue disparando disparando y disparando y sea el momento oportuno para correr y golpear recomendable escuchar el entorno por si un enemigo ejecuta tu compañero por detrás tendrás que reaccionar de manera rápida para poder eliminarlo si tienes un enemigo enfrente de la misma manera darle un flechazo correr hacia él y pegarlo cada segundo es importante les recomiendo que al momento de derribar al enemigo ya sea a golpes o con un flechazo no le hagan una ejecución especial ya que podrían ser eliminado si hay enemigos es decir aligeras la ejecución y te pones en alerta para el resto que te rodea la adrenalina señores la adrenalina es un factor importante para el uso de arcos y ataques cuerpo a cuerpo la adrenalina funciona de diferente manera por cada individuo individuo pero intenten controlarlo no se hagan los héroes cuando tengan un grupo de frente intenten eliminar uno a uno a los enemigos y verán buenos resultados si los enemigos están juntos y vienen a atacarlos es recomendable dejar una mina justo donde están ustedes por si ustedes caen ellos se acercan y los van a ejecutar no olviden utilizar los ataques con flecha golpe y eliminarlos con una flecha no ejecuciones especiales porque cuando son un grupito no es recomendable así que utilicen estas técnicas y verán excelentes resultados nunca olviden que cada flecha ocultarse o moverse de lado derecho izquierdo en zig zag señores cada flecha que ven les recomiendo que estén corriendo de un lado siempre estén en movimiento porque el enemigo los va a disparar y una vez que tengan esto controlado tendrán una excelente partida con el arco para la técnica de arcos y flechas es recomendable la paciencia señores tengan la paciencia de esperar el momento oportuno para eliminar al enemigo o serán derribados créanme hable como presidente que pedo no ya en serio este es necesario ser paciente señores eliminar a uno por uno cada que se puede no se les olvide que para esta técnica de ataques cuerpo a cuerpo con arco es recomendable utilizar encubierto nivel 2 al menos nivel 3 pues está de más si pueden utilizar lo que son expertos en bombas y ojo de alcohol 3 por favor ojo de alcohol 3 les va a servir para marcar al enemigo y saber dónde está qué están haciendo donde dónde está la cabeza que va a salir y tirarlo eso son tácticas con el arco como antes les mencioné la paciencia es importante hay que hay que esperar el momento oportuno para atacar al enemigo no se llama camping no se llama nada de eso simplemente es algo estratégico claro no tienes que mantenerte todo el tiempo ahí porque entonces si vas a hacer que el equipo se enfare y todo no 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 la técnica del arco es simple y sencillo saber que hay un enemigo cerca acercarte sigilosamente esperar el momento oportuno y derribarlos una vez que los derribas te mueves del lugar por favor porque es fatal para un arc quiero quedarse en el mismo lugar lo mismo pasa con el sniper también les recomiendo que cuando hayan un grupito traten de eliminarlos con molotov y los que queden con bombas dejen que sus compañeros se adelanten utilicen de los de carnada ejecuciones especiales y te las roba eso qué importa el caso es que tú crees una buena partida si tienes misiones este de riesgo pues olvídate no apliques esto y dedícate a tus misiones de riesgo recomendable señores bueno pues por mi parte señores es todos los consejos que les puedo dar con el arco y ataques cuerpo a cuerpo espero que el vídeo les haya gustado que las apliquen y agradezco a aquellas personas que me solicitaron este pequeño vídeo y si tú tienes una recomendación para el siguiente vídeo pues ya sabes qué hacer saludos señores y hasta luego